La primera vez que ponemos cuatro finalistas que van a participar el día 18 y 19, ahora el fin de semana, viernes y sábado. Rodrigo Heredia el día 18 en Malambo, el día 19 tenemos a Roy Julien Raimanos, que es el solista vocal, después tenemos a la solista instrumental, que me voy a fijar porque no me acuerdo el nombre, bien, Agustina Ponce Uria, que va a estar también el día sábado, y nos queda pendiente el grupo, que es Rincón Nativo, que todavía no tiene definido el día, porque tanto los ballet como las canciones inéditas no se define el día, se lo dan en el mismo día de participación, o sea no sabemos si participa el primer día o el segundo día, pero los otros tres participantes ya tienen su día para la finalización. ¿Es importante esto que haya cuatro artistas locales, digamos, que hayan llegado al Cosquín? Sí, no son artistas locales primero, sino que representan a la sede de Villa Carlos Paz, porque el ballet es de San Luis, hay dos de Córdoba y uno de la zona detrás, la sierra, la chica de eso, pero es importante por el valor que se le da a la sede, no todas las sedes pueden poner cuatro finalistas, más que nosotros fuimos con diez ganadores de la sede de Precosquín de Villa Carlos Paz. Claro, habla de la calidad de los artistas que se presentaron. Por supuesto, ¿no? O sea, son doce rubros, nada más que nosotros dos rubros no tuvimos ninguna participación, que es conjunto de Malambo y conjunto instrumental. De los otros diez rubros que quedaban, sí, de los diez sacamos cuatro ganadores y cuatro finalistas allá, que habla casi un 50% de las personas que llevamos, y eso también habla de la calidad de los participantes, ¿no? Te digo que tenemos bastantes posibilidades en cuanto al solista vocal, es muy bueno, la solista instrumental también es muy buena, la chica con 16 años en la eximia violinista, el de Malambo puede entrar en competencia también, pero tenemos que tener en cuenta, es lo mismo que el ballet, pero tenemos que tener en cuenta que están participando cada dos días, que se llaman rondas, ocho delegaciones, son 56 o 59 en total, de allí están, no sé cuántos tendremos, creo que son 140 los finalistas, que van a ir a la final final, por lo tanto, más o menos estamos hablando de 80, 80 y pico de finalistas por día, va a ser muy larga la noche, ya que con 49 que nosotros tuvimos la primera noche, estuvimos hasta las 4 y media de la mañana, calculamos que con el doble vamos a estar hasta las 7 u 8, ojalá que nos toque temprano, porque no es lo mismo participar 10, 12 o 1 de la mañana que tiene que participar al otro día a las 6 o 7 de la mañana, más en un cantante o en una chica que tiene que tocar el violín, el resto, bueno, esperemos que tengamos suerte y que podamos tener algún ganador, que hasta ahora la sede en los 4 años que tiene nunca pudo tener un ganador, y bueno, eso va a hablar del trabajo que nosotros hicimos acá para poder llevar y tener ganadores en Cosquí. ¿El año pasado cómo les fue? El año pasado a la final tuvimos finalistas, pero no lograron ganar ninguno de ellos y pasar al festival de folclore. Hay mucha, no solamente calidad, sino hay mucha técnica en rivales, llamémosle así, que son de las zonas de Buenos Aires o provincia de Buenos Aires, donde tienen otro tipo de técnica que la gente del interior, eso se nota. Y los ganadores que están de las zonas del interior, que no son de la capital federal, normalmente es, por lo que decimos nosotros, el criollito, ¿no? Aquel de que es popular, que no tiene técnica, pero que llega al público, que eso también tiene mucho valor.